Un mensaje que Ucamán ha querido lanzar ante las diversas informaciones que se están barajando en el inicio de la campaña de la vendimia en Castilla-La Mancha y que apuntan a una bajada en el precio del vino. La asociación que agrupa las cooperativas de la región asegura que aunque la producción en Castilla-La Mancha será mayor este año, en torno a un 15%, la menor producción a nivel internacional y la tendencia a la baja de las existencias en las bodegas hace prever una campaña media. Que el mercado del vino está garantizado, las necesidades que tengan los operadores del vino están garantizadas, pero que además, operando a lo largo de toda la campaña, sometiéndonos al miedo que pueden provocar estas alarmas y operando a lo largo de toda la campaña, creemos que es la mejor forma de actuar y de, por un lado, abastecer las necesidades de los operadores de vino en todos los horizontes, tanto en vinos blancos, tintos, mostos y, en fin, alcoholes para la industria alcoholera. Y, en fin, de esta forma creemos que no tiene por qué haber grandes diferencias con respecto a lo que es una campaña media. Precisamente unas cooperativas que van encaminadas a la internacionalización. De hecho, el 18% de vino exportado en el mundo procede de Castilla-La Mancha. Mientras que el consumo interno de vino va bajando para últimamente, sin embargo, los países que no son productores van aumentando todavía constantemente el consumo del vino y, por tanto, tener los canales abiertos para internacionalizar la bodega. En este caso, la bodega cooperativa es una línea de trabajo que ya se ha puesto en marcha desde hace muchos años y que, cada vez más, las cooperativas tienen herramientas y personal adecuado para buscar mercados en otros sitios que creemos que son más estables y también más remuneradores. Y otro reto pendiente, la integración de pequeñas en grandes cooperativas. Un proceso que se fomenta desde Castilla-La Mancha con 224 bodegas cooperativas operando, entre ellas, grandes entidades que llegan a facturar entre 60 y 65 millones de euros anuales.